Hola que tal gente de la Giverteca, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy no estamos en la computadora, no estamos en la consola, no estamos en la casa Porque si, el día de hoy es un video diferente porque vamos a hacer un unboxing Y el día de hoy tenemos Collector Edition Destiny 2 Playstation 4, gracias Activision, gracias a Punky por este regalito Vamos a ver que trae, vamos a abrirlo, vamos a enseñarles que es lo que viene Y para empezar, bueno en la parte de atrás tiene una fotito de todas las cosas que traen Que se las voy a enseñar, aquí están todas las cosas que trae, trae Vamos a verlo ya, pues ya físicamente ¿no? Tenemos aquí a Scalibur, bonita Scalibur que nos va a ayudar a cortar aquí Y vamos a sacarlo Listo, tenemos la caja ya está aquí, ya está lista Y bueno, es una caja negra donde tiene el logo de Destiny 2 Y bueno, vamos a abrirlo Ok, como todas las cajas tenemos primero, aquí uno para cubrir las cosas Después tenemos aquí las garantías, 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 otra para cubrir cosas Tenemos aquí el Steelcase, el Steelcase está muy bonito, miren, está muy bonito Destiny 2, bastante, bastante chulo, bastante coqueto Y bueno, aquí está el juego Destiny 2 en Blu-ray, eh Blu-ray papás, uy calidad Tenemos el Jiggle Content Pack, bueno, esta edición viene con una exotic weapon Se llama Cold Heart, tiene como les decía los Expansion Pass de invierno 2017 y primavera 2018 Y tiene un emote legendario, una espada legendaria y un emblema legendario Y eso es lo que trae, bueno, aquí está dentro del Steelcase Aquí tenemos un cargador, un cargador USB de entrada como de Android Para seguramente esta cosa que les voy a enseñar después Primero vamos a ver el librito este Miren nada más, está muy chulo Ah, está muy bonito, vamos a abrirlo Ok Tiene como un póster De este lado vemos esto De este otro lado vemos esto De repente hay algunas cosas que uno no entiende, ¿no? Pero, pues está, está padre tenerlas Tenemos también, aquí está el librito de, seguramente esto es el de arte Sí, efectivamente este es el de arte del juego Aquí pueden encontrar muchísimas cosas Muchísima información, cartas, etcétera, etcétera, etcétera Tiene también adentro de este librito los famosos stickers Unas postales muy bonitas, postales bonitas, stickers Y viene aquí un holograma Tuk, 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 tuk Vienen estos tres ponds, están bonitos No sé dónde los podría poner uno de decoración Pero, pues aquí están No hay más nada Ahora sí tenemos esto Es una de las cosas interesantes Que vienen en esta edición de colección de Destiny 2 Es una batería solar Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrirla Ok Aquí tenemos USB Aquí tenemos las celdas solares Y, bueno, por aquí está solar o USB Como lo quieras usar Diffuse Spot Como lo quieras usar Y supongo que aquí, exactamente Aquí viene para que cargues el teléfono Viene su entrada de USB Y viene también la entrada de Android Yo supongo que también para poder cargar la pila De manera no solar, sino eléctrica Pero, esto está bonito Esto está interesante Habrá que probarlo ¿Están listos, amigas? ¡Acompáñenme! ¡Psh, psh, psh, psh! ¡Ah, huevos! ¡Está cabrona! Ok, viene un... Como un cuadernito Donde te dice... Ah, creo que la pila la puedes guardar aquí Frontier Bach Sí, creo que sí Es para que lleves tu pila solar a todas las leves Muy bien Muy bien, ok Te vienen como las instrucciones de cómo poner la pila solar en la mochila Y en este momento vamos a sacar la mochila Ya no hay nada más en esta caja Vamos a quitarla ¡Venga nada más! Bonita, bonita, chula la mochila Llévele, llévele Tenemos aquí... A ver, se abre Y tenemos un cierre Ok Ok Tenemos una... Una entrada de cierre Perfecto Tenemos... Esto se abre Aquí estos dos sí se... Sí se abren para poder meter Pues no sé qué cosas Pero se abren Ok Ok, esto... Oh, cool Esto es de imán No es de botón Miren, nada más Ahí se pone Esta... Esta sí es de botón Vamos a abrirla Y tenemos... Ok Tenemos en la parte de enfrente Tenemos otro cierre Donde seguramente pueden echar El cambio, ¿no? Para las tortillas Tenemos... Seguramente aquí puedes echar tu celular Yo estoy pensando, ¿eh? Que así puede ser esta... O sea, así están distribuidas las bolsas Ustedes pueden guardar lo que quieran Pero yo siento que aquí puede entrar el celular Cool Eh... Aquí... El pasaporte, ¿no? Aquí está el pasaporte para los viajeros Para los viajadores Ok Eh... De lado tenemos... Ah, de lado también tenemos otra bolsa Tiene bastantes compartimentos Tiene bastantes bolsas Pueden guardar muchísimas cosas Aquí pueden guardar los dulces ¿No? Los dulces para... Para la clase aburrida Este... Ok Tenemos por aquí adentro Ok Esto es como una... De computadora Se divide en dos Yo supongo que... Aquí atrás está vacío Supongo que aquí es donde guardan la computadora Y después los cierras Pero... Aquí adelante Este sí tiene... Otras bolsitas Aquí... Ah, mira aquí tiene otro... Otro de estos Frontier Bag ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! Ahora entiendo Tiene tres modalidades de uso de esta mochila A veces las voy a enseñar Según lo que alcancé a leer en este momento Pero bueno Esto es lo que tiene la mochila por dentro Las bolsas que tiene Vamos a cerrarla Y ahora La forma de ponerla es lo que estamos viendo Primero tiene aquí arriba Tiene estas tres... Como llaves Que son justamente Para poner... Para poner su pila solar Supongo que esto es para que lleven la pila solar a todos lados Y pues siempre tengan pila en sus teléfonos Esto va aquí Esto va aquí Nada más lo tienen que... Pues lo ajustan, ¿no? A sus necesidades Así queda la mochila Ahorita la voy a quitar Porque no quiero causar un accidente, ¿no? No quiero tirarlo No quiero romper nada Pues no, es nueva Sí, ¿no? Es nueva Entonces Eh... Hay... Lo que alcancé a leer es que hay dos formas de usar esta mochila La primera Es la básica Tiene estas dos agarraderas ¿Dónde? Esta la pones así ¿No? Puedo modelar para su viejo ¿Eh? ¿Qué hago, papus? De este lado es una correa normal Pero de este lado Tiene otra cosa Esa otra cosa justo es para... Les voy a enseñar Quitan esta Quitan esta completamente Y entonces les quedan dos edificios libres Entonces Esta La quitan de acá La pasan cruzado Quedan los papus Modelo para su viejo de nuevo ¡Vámonos! Esta es la mochila Listo Esto es Todo lo que sale En la edición de coleccionista De Destiny 2 Así que Muy pronto Hermanos en el canal Vamos a tener gameplays de Destiny 2 Mientras tanto Espero que les haya gustado este video Espero que les haya gustado este unboxing Si fue así Les agradecería muchísimo Que me dejaran su like Su comentario Y su suscripción al canal Y pronto Pronto nos verán Cienes más gameplays Yo soy Weber Los amo Nos vemos la próxima Bye Bye